Mi escuela fueron las calles en el centro de Los Ángeles, me la ripaba Empecé tirando hierba allá en mi escuela de morro, no me aguantaban Positivos pa' delante y de morro, empecé a buscarle y de todo lo que me dijeron Se tragaron sus palabras, se jodieron, aquí ando en el ruedo, fumándome un veneno Buena vida estoy viviendo Puro herencia, patrones viejos Oular, clic, caché Diamantes, garros, mujeres, dinero, placeres, en un pistón navegamos Amigos, tengo a montones que nunca han rajado y siempre brincan un faro Positivos pa' delante y de morro, empecé a buscarle y de todo lo que me dijeron Se tragaron sus palabras, se jodieron, aquí ando en el ruedo, fumándome un veneno Buena vida estoy viviendo Tendencia de Patrons de Patrons de Patrons de Patrons de Patrons Gracias.